Hola Hola ¿Para saber? ¿Para saber? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mira a tu mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¿Qué bonito es? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tengo una envidia aquí! ¡Que estoy solo! ¡Yo contra la pared! ¡Feliz Navidad! No, no salimos ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¿Campión? ¿Nombre a Pelini? ¡Yo contra la pared! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Que algo que quiero hacer! Si es un diario ¡Que sea un diario! ¡Que sea un diario! ¡Arriba! ¡Gracias! Sí, vos también. ¡Saluda a la cámara! Sí, vos también. ¿Qué pasa? Estás igual que Rubensito. No puede ser, no puede ser. Esta es mi mamá que está chateando ahorita de las 12 de la noche en España. ¿Y Mari? Comenzando la niña. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, de verdad, señor. De verdad. Gracias. A ver, que en Facebook van a decir que somos maricones. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano!